Y aquí en Esportivo Guzmán arrancó la Liga Seniors organizada por César Ruiz con varios y bastantes equipos de la provincia en las categorías Más 42 y Más 50. Bueno, el broche inicial con Esportivo Guzmán San Martín. Bueno, arrancaron los muchachos en marcha el fútbol tucumano también para los veteranos. Bueno, César, es una realidad. Segundo torneo de la Liga Seniors en marcha con esta ceremonia inaugural. Sí, la verdad que muy contento, agradecido a Dios por esta nueva oportunidad. Este año que arranca 2024 y muy contento por todo lo que genera, por todo lo que mueve. Y bueno, los jugadores también felices por lo que genera la expectativa que hay para este año. Se lo vio muy entusiasmado, ¿no? Muchas caras conocidas, jugadores que estuvieron a nivel profesional actuando en su momento. Sí, la verdad que ellos son jugadores que pasaron por el club, fueron glorias. Y hoy tienen bien merecido el tema este de volver a vestir la camiseta y volver a sentir todo lo que sentimos en su momento. Así que contento y bueno, que salga de la mejor manera. César, ¿cuántos equipos finalmente abrocharon? Bien, ahora veníamos en 36 equipos. Por eso estamos invitando a que el año pasado estuvimos en 42. Por ahí hay algunos que están reuniendo los requisitos, así que se van a estar sumando la semana próxima. Y bueno, también lo que motiva mucho es el tema de que el campeón y el subcampeón están invitados al torneo de campeones al nivel argentino. Y bueno, esos jugarán en San Juan, un torneo que serán todos los campeones. Así que... Era motivación y el premio, ¿no? Sí, sí, hoy vieron el equipo de River Plate, está para jugar una Libertadores. No sé si viste la foto, todos esos cracks. Así que bueno, San Martín y Atlético están invitados para jugar el torneo de AFA, así que van a competir AFA. Y bueno, eso nos motiva a todos nosotros, los jugadores con cana, como decís vos, a volver a jugar y muy contentos por todo. ¡Suscríbete al canal!